Las facilidades que ofrecen los riñones artificiales en el Hospital Silvia Sánchez Manduley de Manzanillo posibilitan una baja mortalidad de los aquejados por esta dolencia. Una tecnología extremadamente moderna, segura, confiable, que brinda seguridad, confort, mejor calidad de vida a los pacientes y al final redunda en una disminución de la mortalidad de este tipo de pacientes. Los pacientes nefróticos requieren de una rigurosa atención médica y cuidados especiales y el servicio no escapa del impacto negativo del cerco económico comercial y financiero que impone Estados Unidos a la isla. En el centro hospitalario, los recursos que necesitan en esa sala son priorizados. Todo ingresado requiere de atención y medicamentos, pero a estos pacientes se les asegura con toda intención los medicamentos porque de ellos depende su vida. Los pacientes nefróticos de Pilón y Niquero tendrán en un futuro próximo el beneficio de recibir el tratamiento de hemodiálisis en su propio territorio, ya que contarán con dos nuevas salas que se construyen en esas localidades. Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.